Una pregunta, Dios, ¿es real? Este tema como que se está escuchando últimamente mucho. Bueno, quizás ya tú sabes mi respuesta, pero yo quiero explicarte unas cuantas cosas. En estos días estamos viendo mucho el debate en la televisión, en la escuela, en la radio, sobre la existencia de Dios. Y a nosotros los cristianos siempre nos ponen entre la espada y la pared, haciéndonos este tipo de preguntas para tratar de confundirnos y ver que flaquemos para poder decir, ah, tú no sabes nada. Y poder probar así que nosotros le estamos sirviendo a un Dios que no existe y que no sabemos ni quién es. Pero esto no empieza aquí, esto empieza desde años muy atrás, en la época de Platón, de todos esos grandes filósofos que algunos sí creían y otros no, y otros tenían otros puntos de vista bien interesantes sobre la religión y sobre quién era Dios. Y sobre todo, marcaban algo de cuál era el efecto que tenían seres religiosos y creer en Dios en nuestra vida. Así que yo me di a la tarea de buscar información en los filósofos de hoy día, que uno nos encuentra en Facebook. Así que puse un estado donde todos mis amigos les pregunten sobre qué preguntas o qué dudas ellos tenían acerca de la existencia de Dios. Y yo se las iba a contestar en este video. También le pregunté a todos mis hermanos cristianos sobre algunas preguntas con que ellos se encuentran día tras día en la escuela, en las universidades, sobre personas ateas o que no creen en Dios. ¿Cuáles son las preguntas que más les hacen? Y entre muchas preguntas que ya yo sabía y preguntas que cooperaron, gracias a todos los que cooperaron, y me escribieron en Facebook, pues yo se las voy a contestar. Y quiero hacer esto un poco más radical. Ya hay muchos videos explicándote a base de la Biblia, pero hay muchas personas que aún dicen que la Biblia tiene muchas fallas y que eso no es verdad y que no existe. Así que yo te voy a explicar bajo mis propios méritos. Así que yo me armé el reto de explicarle a todas esas personas nuestro tipo de ética, si se puede llamar así, cristiana, en qué creemos, y le vamos a contestar esas preguntas. Entre todas las preguntas que tenía y muchas que me hicieron, pues escogí solo unas cuantas, porque si no este video duraría mil horas. La primera pregunta la dice un compañero y dice, hay varias citas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que sugieren que la mujer es inferior al hombre. ¿Cuál es la postura del cristianismo ante las mujeres? Muchas de las personas que no creen en Dios, que son ateístas, o si lo son, o se les puede llamar así, pues son estas que dicen que la religión lo que hace es hundir a la mujer. El viejo testamento de la Biblia está escrito hace miles de años atrás, y sabemos que los tiempos eran un poquito más diferentes, si se le puede decir así, o machistas. Hoy día vemos que eso ya no es así. La postura de nosotros los cristianos ante las mujeres es, que sin ellas no podemos vivir. Si decían que son inferiores, pues se equivocan, porque si no, pues el Señor hubiese creado a la mujer inferior, pero la creó para que sea ayuda idónea al hombre. El hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer es mayor que el hombre. Todos somos iguales. Hoy en día vemos grandes mujeres de Dios, grandes mujeres que son evangelistas, que son pastoras, que tienen más o igual rango que todos los hombres. Así que todos los que dicen que nosotros pisoteamos a las mujeres, y que ellas son inferiores a nosotros, así que actualícense porque eso no es así. Ellas son nuestra ayuda, nuestra ayudidón y las amamos. Incluso en la Biblia vemos grandes mujeres de Dios como Esther, como María, y mujeres como Débora, que fueron grandes mujeres en los caminos del Señor, y hoy en día vemos a muchas más. Segunda pregunta, y esta es bien común porque dicen, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de bien, de respeto, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué Dios nos pone su mano y evita los tsunamis, evita las tormentas, los terremotos? Entonces vemos tantos niños en la calle, tanto maltrato. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Y esta pregunta, tras que es muy común, es muy fácil de contestar. Pero hay una manera bien interesante que una gran mujer de Dios contestó una vez, la hija del gran evangelista Billy Graham, que ella lo dijo de una manera muy simple. Me voy a meter y voy a parafrasear más o menos sus palabras. Ella dijo, no entiendo por qué el mundo quiere la protección de Dios, pero al mismo tiempo no quiere creer en Él. El Señor nos da un free will, un libre albedrío, que lo que eso significa simplemente es que Él es un caballero, y Él no te va a obligar a aceptarlo. Él solo quiere entrar a tu corazón, pero como Él es un caballero, si tú lo quieres, ok. Y entonces los gobiernos y las personas quieren su protección, quieren su amor, quieren que Él los apruebe, pero no quieren servirle, no lo quieren que entre en su corazón. Entonces, ¿cómo pedimos la protección de Dios a nuestro mundo, a nuestra familia, si no queremos que Él sea el centro de ellas? Nosotros fuimos los primeros en quitar la oración de las escuelas, entonces queremos que el Señor proteja nuestras escuelas, pero no queremos al Señor dentro de las escuelas. Creemos que somos más grandes que Dios, y decimos, ejemplo, los creadores de las Twin Towers, de las Torres Gemelas, dijeron, ni Dios las puede tumbar. ¿Y qué pasó? Ya todos saben. El creador del Titanic, dijeron, ni Dios lo puede hundir. Y se hundió. Y muchos artistas han dicho, yo no necesito a Jesús en mi vida, yo soy famosa, yo soy famoso. Y si tú ves, meses después, los artistas mueren, o sus carreras se van al piso, caen en drogas, caen en depresión, entonces decimos, pero, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Y yo te voy a contestar. ¿El frío existe? No, el frío no existe. El frío es simplemente la ausencia de la calor, de los rayos ultravioletas del sol. Cuando no hay calor, hay frío. Esa es la clave. A veces queremos la protección de Dios en nuestras vidas. A veces queremos que el Señor nos salve, que el Señor nos cuide, pero no queremos al Señor en nosotros. Y eso es lo que pasa. Por eso es que hay tanta maldad en este mundo. Por eso es que hay tanto lloro. No porque Dios lo permita, o porque Dios salve a uno sí y a otro no. Es simplemente que el que tiene a Cristo en su corazón, el que cree en Él, el que lo acepta y quiere que el Señor viva con Él, en su vida, en su casa, en su trabajo, en su familia, podemos ver que les van las cosas mejor. Pero si no tenemos a Dios, vamos a tener lo opositivo a Dios. Por eso es que hay tanta maldad en este mundo. Porque hemos sacado a Dios y hay ausencia de Él. Porque no tenemos a Cristo en el corazón. Decimos no creer en nada. Pero cuando viene alguna catástrofe, viene alguna situación difícil en nuestra vida, rápido, ¿a quién le echamos la culpa? Personas que no aceptan a Dios, que no creen en Dios, les pasa las cosas y les echa la culpa a Dios, al Señor. ¿Por qué? Y entonces yo te hago una pregunta. ¿Por qué tú le estás echando la culpa a algo que tú dices que no existe? Que no es real. ¿Por qué le echas la culpa a algo que tú no crees? Si Dios nos crea a nosotros, ¿quién creó a Dios? Siempre estamos buscando a alguien más grande, a un creador. Vamos a hacer esto. Vamos a quitar a Dios de la ecuación. Y si muchos por ahí dicen, le doy las gracias al universo por hacer esto, el universo, el universo para aquí, el universo para allá. Mira, si el universo nos creó a nosotros, ¿quién creó al universo? Esa es la misma pregunta que decir, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? En la Biblia Dios nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que cuando no había nada, ya Él estaba. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él siempre ha estado. Pero déjame decirte algo. Nosotros como humanos siempre queremos buscarle las cuatro patas al gato y también queremos tratar de entender todas las cosas. Y yo te voy a decir algo. A una de las cosas que menos vamos a entender es a la existencia de Dios. Hay muchas personas que no saben hacer una ecuación matemática y quieren entender a Dios. Por favor. Lo bueno es que al Señor le gusta que los reten. En la palabra dice, en Jeremías 33, te le dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te reto a que si tú no conoces a Dios y tú dices que Él no existe, rétalo. Dile, Señor, pruébame que tú eres real y yo te aseguro que Él te va a responder. Bueno, este fue el video de hoy y si te gustó, dale like y suscríbete. Ayúdanos a compartir este video y a expandir el mensaje. Y si tienes alguna otra pregunta, déjanos un comentario y luego te contestamos. Si tienes alguna idea para un corto o tema libre, déjanos tu comentario. Acuérdate de buscarnos en nuestra página de Facebook como Yedic Creations y ahí te mantendremos al tanto de nuestros próximos videos. If you have a dream, break and create. Nos vemos. Chau.